¡No hay nada mejor que festejar Halloween con unas ricas botanas! ¡Hola a todos! Mi nombre es Didi y esta es mi seña. Bienvenidos a Ceseñas, el día de hoy te traigo una receta para hacer unas ricas botanas para que festejes Halloween lo más divertido posible. Lo que vamos a necesitar es un kilo de pasta hojaldre. Para las calabacitas, pizzas, salsa de tomate, pepperoni, queso manchego rallado, hilo, y huevo. Para las salchichas, momias, salchichas. Para las manos, crema de avellana. Y queso crema. Para hacer las calabacitas de pizza, extiende pequeñas bolitas de pasta hojaldre. Música 2 2 3 4 Coloca un poco de salsa de tomate, peperoni, un poco de queso y hazlo bolita. Con el hilo aprieta la bolita. Para las salchichas de momia, haz unos cortes a los costados de una salchicha. Y parte a la mitad la parte de abajo de la salchicha. Aplana la pasta hojalve y corta tiras delgadas. Música Y enróllalas por toda la salchicha. Música Para las manos, corta la masa en formas de mano. Música Y úntale un poco de crema de avellana y queso crema. Música Pon otra mano de masa encima y aprieta en las orillas. Música Música Úntales un poco de huevo. Música Música Hornea todo de 15 a 20 minutos. Música Música Y listo. Música Ya tienes tus botanas preparadas para disfrutar de tu Halloween. Música Dime en los comentarios cuál fue tu botana favorita. Música 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 Música